Vamos a ver las opciones que nos ofrece la cámara de un dispositivo Android. En este caso el dispositivo es un teléfono Samsung y la versión del sistema operativo que tiene es Android 4.2, también conocido como Jelly Bean. Vemos que tenemos en la parte central la imagen que está captando la cámara y a los lados es donde aparecen todos los botones, todas las funciones que podemos modificar y configurar. En la parte izquierda al principio lo primero que nos aparece es la posibilidad de cambiar la cámara que estamos usando, cambiar entre la frontal y la trasera. Si pulsamos pues directamente nos va a mostrar lo que está captando la cámara frontal y si volvemos nos vuelve a enseñar lo que hay en la trasera. Debajo tenemos el botón de flash que podemos activar o desactivar para que funcione así siempre o que funcione de forma automática, que sea el teléfono el que decida si debe saltar el flash o no. Normalmente para según qué fotos yo aconsejo no utilizar el flash, desactivarlo directamente. Si podemos a través de otros medios conseguir la luz necesaria para que la foto salga bien, vamos a prescindir del flash en la medida de lo posible. Si por motivos de fuerza mayor o porque realmente tampoco nos interesa la estética de la foto, simplemente la practicidad, pues lo activamos o lo ponemos automático y ya está. Después vamos al modo de disparo vemos que hay varios tipos que podemos elegir por un lado un solo disparo que sería el modo normal y corriente. El inferior es best photo, la mejor foto en la que el teléfono de manera predeterminada hace una ráfaga de fotos y nosotros tenemos que elegir la mejor para conservarla. Así que, por ejemplo, si es una situación en la que el entorno, el objeto que estamos intentando fotografiar se está moviendo o nosotros tenemos cierto movimiento, pues para lograr la mejor fotografía posible utilizamos este método. El teléfono hace ocho fotografías y nos las muestra para que nosotros elijamos cuál queremos conservar. Aquí nos dice que debemos mantener pulsada la miniatura para seleccionar la mejor foto. Correcto. Con una sola pulsación vemos las fotografías independientemente. Y ahora debemos decidir con cuál nos quedamos. Por ejemplo, la primera vemos que sale borrosa, sale movida, la segunda también y a partir de la tercera salen un poquito mejor. Por defecto el teléfono ha seleccionado la cuarta como la mejor fotografía de todas, pero aún así podemos nosotros elegir otra si nos convence más. Por ejemplo, esta penúltima, pulsando, marcaríamos como que también nos interesa guardarla. Si no queremos ninguna, pues cancelamos o le quitamos la catalogación de mejor foto a todas, cancelamos igualmente y si nos queremos quedar con una, yo voy a elegir, por ejemplo, la que había elegido el teléfono de forma inicial, la elegimos y guardamos. Y solamente tenemos esa fotografía. Volviendo a los modos, tenemos Best Face, que es igual que la anterior, lo que pasa es que necesitamos una persona para que la cara sea el referente a la hora de decidir si la foto merece la pena ser conservada o no. Después teníamos Sound and Shot. Este tipo de modos no son habituales en todos los teléfonos. O sea, puede ser que con tu teléfono, con tu dispositivo Android, estés intentando encontrarlos y no los encuentres porque no están en tu modelo o en tu versión de Android. No te preocupes. Realmente casi todos no sirven para nada. Al final te vas a quedar con el modo normal o con el mejor disparo, si es que en un momento dado te hace falta, pero los demás apenas los vas a tocar. Pero bueno, yo te los comento para que los conozcas y veas si te merece la pena o no o puedas descartarlos con mayor seguridad. Tenemos a continuación detección de rostro. Necesitaríamos nuevamente una persona para ver si hace bien la detección. Pero bueno, en principio, pues detecta la cara de una persona y entonces, en función del enfoque y la exposición, ajusta los valores de la cámara. La siguiente es panorámica. Esta es muy interesante porque lo que hace es captar una foto de mayores dimensiones gracias a la posibilidad de fusionar varias fotografías. Lo que voy a hacer ahora es fotografiar desde encima esta escena. y el teléfono va a continuar haciendo fotografías de forma automática y luego las va a juntar todas en una sola fotografía. Vamos a esperar a que enfoque bien, a que estemos contentos. Y ahora pulso el disparador. Tenemos la primera foto y ahora voy moviendo hacia la derecha. Y finalizo. Vuelvo a darle al disparador y se termina la captación de la foto. Vamos a verla. Y estamos viendo la fotografía completa. Este modo tiene muchos fallos. En el sentido de que vemos, por ejemplo, en medio de la foto, que el micrófono ha quedado cortado y lo ha juntado muy regularmente. En pleno día, en exteriores, si estamos fotografiando un paisaje o algo con luz natural, normalmente la fotografía va a ser mejor, va a ser más afectable o, por lo menos, no se va a notar que ha pegado la foto así regular. Luego veremos fotos hechas en modo panorámico que quedan mucho mejor. Volviendo ahora a los modos de fotografía. El siguiente a la panorámica sería compartir disparo. Lo que pasa es que en este modelo concreto tiene una función de Wi-Fi Direct que nos permite compartir la fotografía con otros usuarios que estén cerca. No va a ser una opción que tengan todos los dispositivos. A lo mejor este y otros modelos similares sí que lo tienen, pero tampoco es una opción que vayas a utilizar todos los días o ni siquiera la vas a utilizar nunca. Pero bueno, por lo menos este fabricante ha decidido que va a ofrecer esa posibilidad. El siguiente modo sería HDR. Este es bastante interesante, pero también hay que usarlo con cierta cautela. Como vemos, esto indica que el HDR, que es High Dynamic Range, intervalo dinámico alto, en el que combina varias fotos tomadas en distintas exposiciones para crear la mejor foto. Así explicado está muy bien. A efectos prácticos lo que hace es pues varias tomas con distinta luminosidad, en una pues un poco más quemado, en otra un poco más subexpuesto, y luego las junta para crear una fotografía en la que todas sus partes estén bien iluminadas y con un efecto bastante curioso, bastante bonito. Vamos a ver cómo se comporta. Aquí vemos que podemos ajustar las opciones en cuanto a la intensidad del efecto y a las fotos que va a guardar. Normalmente hay teléfonos y hay dispositivos en los que guarda de forma predeterminada ambas fotos. Las originales que realiza y luego la foto final con el HDR aplicado. Nosotros vamos a elegir que solo guarde HDR y que la intensidad del efecto sea normal. Hacemos la foto y es muy importante, muy importante, que el teléfono no se mueva. Nada, absolutamente a ser posible, mientras realiza la captura porque como ya hemos dicho son varias fotos las que toma normalmente dos y claro, si nos movemos y la segunda foto tiene diferencias respecto a la primera en cuanto a la ubicación o al ángulo, la fusión de las dos no va a quedar bien. Vamos a ver el resultado y vale, vemos que es una fotografía bastante bien compensada en cuanto a la iluminación y que además el HDR el efecto principal que produce es definir más los contornos. Es una foto que a priori puede parecer mejor enfocada, lo que hace es ganar en nitidez. Volvemos a la cámara porque vemos que originalmente si tomáramos la foto de una forma normal el teléfono a la izquierda quedaría muy sobreexpuesto y a lo mejor la esponja del micrófono puede quedar subexpuesta en algunas zonas. Entonces así entre una zona y otra con el HDR se compensa. La siguiente opción sería comparar foto de amigo o compartir foto con amigo simplemente pues lo que hace es captar la imagen de otra persona y compartir automáticamente con esa persona. Tenemos que configurar la forma de compartirlo y tal pero esta sí que es una opción que no ofrecen todos los teléfonos. No te preocupes si no la tiene el tuyo. Otra es belleza. Lo que hace es principalmente para las caras o para paisajes fotos de naturaleza aplica filtros y una estética que aporta un poco de belleza a la toma. Disparo con sonrisa en este caso pues como su propio nombre indica es dispara automáticamente cuando detecta una sonrisa. Si estamos haciendo un retrato de una persona nosotros pulsamos el botón de disparo pero la fotografía no se realiza hasta que esa persona sonríe o hasta que el teléfono interpreta que esa persona sonríe. Y luz baja. En este caso lo que va a hacer es potenciar lo más posible la luminosidad de la imagen mediante el ISO la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Todo esto el teléfono lo hace de forma automática en el curso para aprender a utilizar una cámara de fotos profesional con una DSLR veíamos que todos estos valores los manejábamos nosotros manualmente y decidíamos en cada momento cuál era la mejor opción para cada uno. Pero normalmente en el caso del teléfono es el propio aparato el que decide siempre. veremos que podemos retocar o ajustar un par de opciones pero no es lo habitual. Entonces con este con este modo lo que vamos a hacer es cuando estamos tomando una fotografía nocturna de una persona compensamos la poca luz que hay con el fondo y la persona. Todo esto lo hace el teléfono de forma automática. Lo que tenemos que saber es que como en cualquier modo nocturno el teléfono tiene que estar lo más quieto posible. Esto a ver lo que pasa es que evidentemente cuando estamos haciendo fotografía siempre va a ser recomendable que el dispositivo que está tomando la foto sea un teléfono sea una cámara sea cualquier cosa debe estar lo más quieto posible porque si no la foto va a salir movida. Pero hay situaciones en las que es especialmente aconsejable o directamente si la cámara se mueve o el objeto que estamos fotografiando se mueve la foto no va a salir. Hay un último modo de fotografía que en este teléfono no existe por la versión por el fabricante por decisión no sé de alguien que en un momento dado pues no quiso incluirlo que es la de vista desde varios ángulos esto es como una especie de toma en 360 grados pero con muchas limitaciones es una especie de panorámica pero que luego se puede explorar como si fuera una vista de 360 esto en los teléfonos más modernos que disponen de o bien de Android KitKat o Android Lollipop con la Google cámara que es una aplicación que solamente pueden utilizar ciertos dispositivos de gama alta existe una opción que es vista en 360 grados entonces el teléfono hace una fotografía desde todos los ángulos alrededor de la persona y todo eso finalmente compone una foto como si fuera una panorámica pero en todos los ángulos en vertical horizontal y en todos los sentidos lamentablemente como digo en este teléfono no existe en esta posibilidad pero quizá en el tuyo sí así que si la tienes pruébalo y ves si te interesa